bueno es la raza me pregunta que si donde adquiere uno el conocimiento de ese rollo ahora nada más de aquí uno agarra muchas palabras muchas vivencias o algo se mete uno en el personaje en la personal me gusta mucho todo esto de andar leyendo estas revistas tengo algunas tengo razón de colección la colección propias de colección del terror clar carrados low carrigan estefanía de silver cane como le digo luego carrigan silver cane y la que a mí más me gusta aparte por ejemplo de gordon lumas también no hace una chula esta es la que me gustó esta revista y que si trae dibujos no lo trae y aquí saca uno el conocimiento recomiendo leer la neta si